Yo yo, Puldersal, El Longfield, El Oso, El Toe, El Romero, Elisba Les vine a poner la muestra de cómo se debe de hacer Oportunidad, esta es la mía y no vine a perder Mi pinche barrio, el país de la piedra y de mi pinche barrio soy el presidente Estilo mafioso por siempre, mi rol a la soya en un chingo de gente Les vine a poner la muestra de cómo se debe de hacer La realidad, ¿cómo chingados la vas a entender? Si nunca has bajado la pinche banqueta, no sales del porche, te manda tu jefe No fuman, no tomas, nunca te has drogado, eres totalmente un chapete ¿Y qué vas a hacer? Yo soy un macizo de la U.S. ¡A la verga! Nunca nadie me podrá detener Sigo en la pinche movida de mi pinche clica No imaginan lo que está pasando, reventando bocinas pro audio Un Flavio festejando muchas trampas que pasamos Haciendo business enfrente de ti Me miras a mí, de esquina a esquina como alfil Vuelvo a invertir como refil, la historia sin fin De nunca acabar Simón, el que ríe al último ríe mejor Les vine a poner la muestra de cómo se debe de hacer La realidad, ¿cómo chingados la vas a entender? Si no vale verga Les vine a poner la muestra de cómo se debe de hacer ¡A la verga! Sigo en la botella ¡Esera huefer! ¡Ocho dos uno! LUCAS 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 ¡Suscríbete al canal!